La rutina de cada ciudadano cambió tras la llegada de la pandemia de COVID-19. La cuarentena a la que México fue sometido influyó demasiado en las actividades y los ciudadanos se volvieron aún más sedentarios. México, antes de la pandemia, ya presentaba problemas de obesidad, es decir, ya era considerado de los países en los primeros lugares con esta problemática. Se estima que durante el 2020, el 16.5% de los hospitalizados por COVID tenían obesidad o sobrepeso. Pero, ¿cuál fue el incremento de obesidad en los meses pandémicos? En Salamanca, con datos del Colegio de Médicos, específicamente de los doctores especializados en la salud y el peso de los almantinos, indican que la obesidad en la ciudad ha incrementado en un 30%, tanto así que han buscado a diferentes nutriólogos en la ciudad. Se estima que cada ciudadano subió entre 2 y 4 kilos de marzo del 2020 a la fecha, mientras que un 54% aproximadamente de la población reconoce haber subido de peso, al menos un kilo, esto por el sedentarismo y el consumo de alimentos con niveles altos en grasas. Hay que destacar que la Organización Panamericana de la Salud señala a México como uno de los principales países latinoamericanos en consumo de alimentos ultraprocesados. A su vez, personal de salud ha hecho el llamado a cuidar de la alimentación no solo de adultos, sino también de los menores de edad y también a que realicen algunas actividades físicas, pues se corre el riesgo de que los menores de edad registren incremento en su peso. Mega Noticias